Ayer se tuvo la primera reunión con los bancos, ha habido una apertura por parte de esos bancos con los que se reunieron el día de ayer y por supuesto ha habido también unas recomendaciones. La próxima semana tenemos un par de reuniones más, estamos preparando muy bien la información para poder llegar con una propuesta que sea viable, que sea acogida y que nos permita avanzar. Nosotros hicimos una reunión en el día de ayer, teníamos otra en el día de hoy, se aplazó para el lunes a las 8 y media de la mañana, nos reunimos con un primer equipo de bancos con los cuales se tiene deuda. El respaldo de los bancos fue muy importante, están respaldando a la universidad, creen en la universidad y están dispuestos, como lo decíamos ayer, más que unos proveedores de préstamos o de recursos, son unos aliados estratégicos y que lo han demostrado en lo largo de la historia de la Universidad Autónoma del Caribe, de continuar, de poder muy rápidamente en la próxima semana, como decía la doctora Claudia, completándole la información, ayer se les hizo una primera, una entrega preliminar, de entregarle estados financieros y otra información y con la aprobación de la sala. La próxima semana estaríamos hablando ya de lo que sería el reperfiliamiento de la deuda anterior y se están trabajando con ellos, aquí ya con la doctora Claudia, revisar y solicitarle un nuevo préstamo a los bancos que nos permita garantizar la operación de la universidad durante este año y poder trabajar, y luego ya a largo plazo, lo que es el pago de la deuda anterior, no solamente con los bancos, sino también con todos los proveedores. En este instante hay un equipo, un comité financiero, los miembros de la sala general nos hemos dividido en comités para apoyar a los diferentes sectores y las facultades nos están apoyando. Por ejemplo, la parte jurídica hizo un comité y desde la facultad de administración hay un equipo de profesores que nos están ayudando y se hicieron simulación en todos los escenarios posibles, cual sea, incluso les puedo comentar que en el peor caso, en el caso de que se nos disminuyan demasiado las matrículas, que no nos presten recursos, la universidad todavía sigue siendo viable. Yo en este momento no les hablo de cifras, yo les pediría que nos den el plazo para la próxima semana cuando ya podemos hablar de unas cifras mucho más justas y mucho más ajustadas y que sea la rectora la que les pueda conversar. Además, porque la próxima semana tenemos reunión lunes y jueves con los bancos y ya podemos tener una, espero ya buena noticia. La prioridad va a ser ese pago de salarios. Estamos haciendo todas las gestiones financieras del caso y mi compromiso de que cada peso que entre a la universidad será dirigido a cumplir el pago con nuestro equipo docente y administrativo. Uno de los golpes, con este sería el segundo golpe que recibió esta universidad, pero este golpe tiene una particularidad, que es que se le tocó el bolsillo a nuestros trabajadores. Se le tocó la seguridad social y eso tiene una connotación dramática frente a unas familias que están sufriendo por esta situación. Yo no había visto antecedentes donde una institución por muy malos manejos, por irregularidades, por lo que fuese, no había visto una institución que los perjudicados hayan sido inicialmente los trabajadores y el bolsillo y la estabilidad de una familia. El tema ha sido dramático. Yo cuando entré a la universidad la encontré cerrada, la encontré bloqueada. Duré dos semanas sin poder venir porque no me dejaban entrar y después de dos semanas y media, pues pude mirar el drama y me tocó atender caso por caso. Con la angustia que cuando miré los recursos, todos los teníamos embargados. Al día siguiente que pude entrar a la rectoría, pasaba el señor de la AAA para cortarnos la luz. El agua y la luz y el agua. Y el internet. Todo. No había recursos para pagar el software, ni siquiera para poder liquidar las nóminas. Y muchos de los traumas que sufrimos fue porque así encontré yo la universidad, sin un peso para poder disponer de los pagos. Empezamos a mirar qué recursos podemos tener disponibles y encontramos que las cuentas embargadas es una suma, ya tenemos la información, en ocho juzgados de Barranquilla, por la suma aproximada de 4.744 millones de pesos por concepto de embargo. Y hoy en día tenemos, no tenemos más de 2.500, 2.600 millones de pesos en una fiducia que todavía no nos han regresado los recursos. Porque, entre otras cosas, algunas de las fiducias, muy respetablemente, pues han manifestado al ministerio un criterio distinto en cuanto a las medidas de salvamento. Y el ministerio, pues, está encargado en esa parte de apoyarnos para explicarle a las fiducias por qué tienen que devolver esos recursos con ocasión de las medidas de salvamento. Compuesto en, como ustedes podrán comprender, el trabajo mío, mi formación jurídica, hizo que conformar un equipo de trabajo, incluso con amigos personales, abogados, magistrados, para hacer un trabajo de gestionar ante los juzgados que prontamente nos liberen esos recursos. Doctora Sandra, tenemos información que posiblemente en esta semana o la próxima semana, ya los juzgados, solamente uno de los juzgados haya suspendido los procesos ejecutivos. Tenemos información que ya están prácticamente proyectadas las órdenes de levantamiento de medidas cautelares. Así que, hola, doctora Claudia, que eso pueda venir pronto porque algo puede aliviar. Pero lo que es cierto es que se necesitan recursos frescos con unas condiciones, obviamente, que la universidad pueda asumir y yo creo que la doctora Claudia prenda de garantía para hacer ese contacto con los bancos por la credibilidad que tiene. Yo he tomado la decisión de no interponer recursos algunos contra la decisión porque considero que mi interés es la institución y no mi nombre. No me interesa un cargo, no me interesa la permanencia en la distribución de la institución y yo, desde la docencia y desde lo que la doctora Claudia considera que yo le puedo servir a esta institución, que tengo 22 años de vivirla y recorrer sus pasillos y la gente que me conoce sabe quién soy yo, no pienso en trablar una discusión de carácter legal con el ministerio, la acato, no voy a hacer uso del recurso legal, se lo anuncio, pero sí internamente vamos a revisar qué pendientes quedaron, sobre todo porque creo que la doctora Claudia merece saber en qué estamos, vamos a revisar las actas que están pendientes del ministerio para que la institución siga incurriendo en algunos atrasos en ese sentido.